Le van a decir de todo estos dos años. ¿Sabes que cuando Pellegrini le tocó asumir? ¿Qué hizo? Pagó todos los costos. Salió del Congreso, después de dejar el poder, se calzó la galera, salió por las escalilatas del Congreso, le dijeron de todo. Pero la historia, ¿cómo lo recordó? Como aquel que torció la decadencia. Hierve la mesa, ¿eh? Hierve la mesa. Eduardo Feynman con buena y nueva información. Pablo Rossi, Silvina Martínez, que tiene información sobre Fernanda Vallejo y sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, que está muy nerviosa con eso. Está Fernando Carnota, está Paulino Rodríguez, todos con buena y nueva información. Y hoy nuestro invitado es el señor Milay. Gracias, Javier, por estar acá. Ahora, yo tengo una pregunta. Si no agarró una motosierra y le rompió todo al presidente, ¿qué es eso? O pará. Esto se merila al presidente. O pará. A la investidura. O está intentando bajarse. El Titanic se está tomando un bote. Se está tratando de bajar del Titanic. Chocó contra el iceberg. Y mientras se va alejando le dice, ¿viste? ¿Viste que te dije que estaba el iceberg? Y se va. La rana y el escorpión. Bueno. La rana y el escorpión. Claro, obviamente. Está bien, pero estamos analizando la psicopatía de ella. La psicopatía de ella es, me gustaba mientras te decían títeres. Ahora que chocaste el barco, ¿vieron que no es un títeres? Ok. El presidente dice, no quiero ni voy a gobernar con una pistola en la cabeza. Un poco lo sugirió en la nota, pero las palabras que usa es, no voy a gobernar con una pistola en la cabeza. Basta. Vamos a ver a dónde llega el basta. Perdón, cuando firmaste ya no la tenía. ¿No le viste la pistola? Perdón. Cuando firmaste y le viste la pistola a Cristina, ¿no te diste cuenta que había que hacerla así nomás? Bueno. Bueno, no sé. Ahora hablamos, Javier. Yo sé que estás... Pero esperá que hay muchos de las de economía y de política. Lo de Fernanda Vallejos. ¿Fue casual o es una opereta? Y si es una opereta, ¿de qué lado viene? Primero, ahora que estamos tranquilos a la noche, escuchemos el lenguaje de este audio, que era privado hasta hace un ratito. Hoy, privado en un grupo de 10. ¿Eran 10? ¿Quién es Pedro? Es un grupo... Como la fiesta de Fabiola. ¿Quién es Pedro? Hoy a la tarde lo dije, quién era Pedro. Esperá, ¿me das un segundo? Sí, sí. Ahora, diga una cosa, no aprende más. Es un economista. Por ahí vos lo conoces. ¿Pedro Lacoste? No. No, 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 no. No, no creo que Lacoste... No, no, no. Eso termino con esto, un avallejo. Un economista. Vizcay con vela. Vizcay. Pedro Vizcay. Sí. Ex-interrente del Banco Central. Ex-director del Banco Central. Ex-director del Banco Central. Que fue echado en el 2017 por Macri y nombrado en el 2010 por Cristina. ¿Y sabes cuál fue el mérito por el cual le dieron ese cargo? ¿Cuál? Haberle tirado huevazos a Cavallo en una conferencia en la UPA. Ah, te acordás. Te acordás. Ahora me acuerdo perfectamente. Que él había provocado... Que se metió bajo la mesa. Él había provocado los huevazos. Efectivamente. Él los tiró. Él los tiró. Él los tiró. Bueno, ahí la tienen a Fernanda. No sé, el juicio de Fernanda. No, bueno, bueno. Parece que fue en un grupo de 10 y de ese grupo de 10... Igual de formación es abogado, no es economista. Y se mete en economía y con una perspectiva muy de izquierda, muy intervencionista. Y digamos, o sea, de aquellos que son parte del problema y no de la solución. Bueno, no. Y que lo habría hecho, lo hizo rodar un economista. De izquierda, otro. Aparentemente. Bueno. A través del WhatsApp. Le dice Fernanda Vallejo... Fernanda, yo que es Cristina. No me digan, no, que se separó, que se peleó. Es Cristina. Por ahí no se atiende el tema. O Cristina no tiene el teléfono. Es Cristina pura. Escuchá. Te digo, hay que ser maleducado además, en privado o no. Mirá. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana, estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie. Pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no lo hizo en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. El tipo está atrincherado, como redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie, porque la derecha, si tiene que votar derecha, tiene a Macri, tiene a los ultras, le sobran opciones, mirá si va a votar a este mequetrefe, que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere. No lo quiere porque justamente no se ha subordinado a la política para la cual fue elegido. Perdón, hay que invitarla a Fernanda Vallejo y decirle, mira, ¿vas a venir con el cassette o con el grupo de WhatsApp? Queremos la del grupo de WhatsApp. Obviamente yo voy a la tele y voy a decir todo lo contrario. Y le dice hipócrita a Alberto Fernández. Y ella dice, no, ahora voy a ir a decir cualquier cosa. Vallejo fue el que dijo, nadie en la Argentina sostiene en privado lo que afirma en público. Bueno, nada. Disculpame, yo digo lo mismo y bastantes despioles tengo por eso. Ahora hablamos, Javier, perdón que te tomas en la política. Bueno, pero bastante tiempo. Pero por ahora lo que digo acá es lo mismo que digo en los WhatsApp o lo que puede estar diciendo en el baño. Ahora te entrevistamos, esperamos un segundito. Javier Milei, primera, en el medio de todo esto, ¿cómo está la economía hoy para vos? Bueno, lo que hay que tener claro es que Argentina es como un volcán a punto de hacer erupción. Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las megacrisis de la historia. Punto uno. Punto dos. En el plano monetario tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1. Esto es, estamos en la antesala de algo peor que el rodrigazo. A esto le tenés que sumar que aún en el mercado de cambios con una montaña de regulaciones que dejaría al Everest chiquitito así, hay una brecha del 80%. En materia de actividad o de ingresos, si vos querés, el ingreso per cápita de Argentina, si todo le saliera bien al gobierno este año, estaría 15% por debajo del nivel del 2011. Argentina en los últimos 10 años destrozó 225 mil puestos de trabajo netos. El salario real es el del 2004 y tiene 50% de pobres y 10% de indigentes. La primera es la que más le resulta cómoda al presidente, que es no hago nada. No haces nada, estallás. La otra alternativa es hacerle caso a Cristina, hacerle caso a Fernanda Vallejos. Esto se arregla con déficit fiscal, financiado con expansión monetaria. No, perdón, te hago ahí un paréntesis. La carta, otra vez, que demuestra que es una burra en materia económica, una ignorante, dice que ella viene planteando que hay que emitir, como lo han hecho Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es la gran diferencia, mi querido? Bueno, pero que ellos emiten contrademanda de dinero, por eso no genera inflación esa emisión. Porque claro, ¿qué es la inflación? La inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Y eso surge cuando el crecimiento de la oferta supera el crecimiento de la demanda. Ahora, si vos estás haciendo crecer la oferta y encima la demanda cae, digamos, los precios te van a la nube. Por eso digo, esa idea, porque yo escuché entero los audios de Vallejos, los 11 minutos. Digo, yo no soy quien para ponerme a criticar las formas. Es cierto, muy bien. Qué honestidad intelectual. Es cierto. Está muy bien. ¿Puedes poner el graf? Yo no soy quien para... No, pero aparte, a ver, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Un audio es un audio de WhatsApp y vos te manejás con tus amigos. A ver, no estás, digamos, escribiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces, digo, eso yo lo pondría también en el relativo. Es decir, pero yo quiero ir al concepto. Digo, lo que está detrás. Cuando ella, primero, cuando hace la descripción política, ¡Ey! Vamos, la descripción política mapea con la realidad que este gobierno, digamos, Alberto, no tenía poder. Y que el poder lo tiene quien tiene los votos. O sea, el poder es Cristina. Sí, tenía, tenía los votos. Bueno, eso es lo que quiero ir ahora. Además, dice, la gente no lo eligió a él. Exacto, por eso. La gente no lo quiere y no lo eligió. Por eso, si yo tomo el análisis político del audio, es impecable. O sea, describe el escalabro institucional en el cual convive Argentina y todos nosotros somos las víctimas. Y dijo, este gobierno terminó. Bien, exacto. Y ahí, digamos, entra la frase brillante de Pablo cuando dice, se está tratando de despegar. O sea, yo quería que hiciera esto y no lo hace. Ahora, ¿qué es lo que quiere que haga? Quiere que haga keynesianismo, que haga déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Es decir, tirar más nafta al fuego. Es decir, vos tenés una montaña de regulación en el mercado de cambio porque nadie quiere tener pesos. O sea, ¿por qué es el control de cambio? Obligarte a tener pesos para cobrarte más impuesto inflacionario. Y quiere tirar más. O sea, nafta al fuego. En lo conceptual que vos decís, ahora te... Hay algo que acompaña... Acá está bueno, porque acá se define ideológicamente. Define la política económica que quisiera. Fernanda y Cristina también, ¿eh? Mirá. Más acá. Más acá. Pero acá hay que ubicarse en qué lugar está cada uno. Y este señor, y este señor que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún mérito propio para estar sentado ahí. Entonces, se tiene que allanar, allanar a lo que le diga a Cristina que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Cristina es la representación de la voz del pueblo argentino. Por su boca habla el pueblo argentino. No por la de Alberto Fernández, por la del pelotudo de Guzmán, de Culfas, que se dedicó a escribir libros en contra de Kichilov, o la pelotuda de Vilma Ibarra, que todos se hacían publicidad escribiendo o hablando en contra de Cristina. Pero ¿por qué no se van a cagar y se ubican un poquitito a ver a dónde están parados? Gracias tienen que dar de tener el privilegio de ocupar los lugares que ocupan que no se los ganaron. No se los ganaron. Perdón, y es una diputada nacional, ¿eh? Imagínate si le dan un ministerio. ¿Qué pasa por un tanque por encima entonces, Javier? Bien. Esto lo que dice es... Entonces, frente a esta situación, no hacer nada no es una opción válida porque te la pegás. Si haces lo que quiere el ala dura del gobierno, el tamaño de la piña es infinitamente más grande. Entonces, la única alternativa que vos tenés para que la piña no sea, es hacer el ajuste. Ahora... Bueno, perdón. Le echan justamente la culpa a Guzmán por hacer el ajuste. Perdido las elecciones por hacer el ajuste. Bueno, eso es lo que, claro, a lo que quiero ir. Esa es la clave. A ver, el ajuste, un ajuste puede ser expansivo. ¿Cómo es expansivo? Que cuando vos haces el ajuste fiscal, que eso genera ahorro, se transforma en inversión. Ahora, para eso vos tenés que tener reputación y ser creíble. Este gobierno no tiene ni reputación ni es creíble. Por lo tanto, cualquier ajuste que vos hagas, va a tener costo social. Y la forma de minimizarlo es que el costo lo pague la política y no la gente. Que es lo que no quieren hacer. Que es como están ajustando ahora. Cargándose a los jubilados, cargándose a los empleados públicos, cargándose a los que recibían el IFE, que fueron perjudicados por la pedida de ellos cuando los dejaron sin laburo. O sea, pero ellos no. La casta no. Entonces, pero hay que hacer el ajuste. Y ahora voy a hacer una sola línea política sin más que, sin contenido, digamos... Pero no, no, por favor. ¿Sin contenido proselitista, decís vos? Exacto. Bueno, estamos en campaña, no hay problema. Sí, bueno, pero yo digo, ahora te estoy hablando como economista. No estoy hablando como candidato a nada. A ver, el resultado electoral es una parisa impresionante. El problema es que este gobierno tiene un problema de diagnóstico. Si vos mirás afuera, todos los países que tuvieron que enfrentar las pandemias, a los oficialismos, ¿qué le pasó en las elecciones? Perdieron. Perdieron. A ver, Argentina, digamos, el PBI le cayó el triple que al resto del mundo. Quedó el año pasado entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes donde hay unos escándalos de corrupción enormes. Tanto el año pasado por el tema del testeo como este año por los temas de las vacunas. O sea, que hasta te diría que este es un gobierno genocida que mató a 70.000 personas. Y eso ya entra en otro terreno. Pero no solo que perdió las elecciones, porque si hubieran mirado eso, si hacen autocrítica del desastre que hicieron en el manejo de la pandemia, podrían explicarlo. Pero como no hacen autocrítica, no lo pueden explicar. No, dicen que hicieron la mejor campaña de vacunación del mundo de la historia mundial. Ya sabemos que es mentira. A todo esto, ¿qué se le suma del cachetazo electoral que se comen? Que perdieron en la provincia de Buenos Aires el bastión de Cristina. Entonces ahora se mueve todo. O sea, ¿por qué? Porque el ancla de votos se está evaporando. Ahí está el problema. Y ahí aparece entonces ese. ¿Cómo hace Cristina para despegarse? No, no. Yo te puse ahí. Vos gobernás. Sos una máquina de ser macana. O sea, lo mismo lo dice Vallejos. O sea, y rescato la honestidad con lo que le planteo. O sea, es muy valioso los audios. Porque te muestra la realidad de lo que se está cocinando ahí abajo a la perfección. Entonces, si yo tuviera que decir algo... A ver, Alberto Fernández era un muerto político antes de las elecciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no... Pero tiene que gobernar hasta el último minuto, ¿eh? Bueno, exacto. No, no. Por esto lo que quiero es justamente decir eso. En perfecta línea con lo que decís vos, Luis. Él ya era un muerto político. Con el desastre que hizo su carrera política se termina cuando se termina su mandato. Ese es el punto. Dado esa situación, dado los problemas que tiene Argentina, dado que es un cadáver, ¿saben lo mejor que podría hacer Alberto? Ponerse los pantalones largos, dar muestra de que es un estadista, y hacer todos los ajustes y bancarse todos los costos. ¿Sabés para qué? Para que a partir del 2023 la economía pueda levantar. Es cierto, le van a decir de todos estos dos años. ¿Sabés que cuando Pellegrini le tocó asumir, ¿qué hizo? Pagó todos los costos. Salió del Congreso, después de dejar el poder, se calzó la galera, salió por las escalilatas del Congreso, le dijeron de todo. Pero la historia, ¿cómo lo recordó? Como aquel que torció la decadencia. Entonces, ojalá tuviera esa grandeza para hacer eso. Pero me temo que además de un cobarde, de un títere y de un cadáver, además es un miserable. Me esperan un segundito. Gracias Javier Milei, gracias por venir, gracias Paulino, gracias Eduardo, gracias Pablo, gracias Silvina. A la mierda, los malditos empresarios. A la mierda, sodomitas, el capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y él es un gran rebelde.